¡Sensibles! 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 Brisa, izquierda 7, buena muy corta, que acaba ras, 20, pasar, ceñir derecha 9, pasar, izquierda 4, rampa, 20, pasar, derecha 9, y con izquierda pasar sucia, derecha 5, media buena, 60, derecha 9, buena en rasa, más rasante, izquierda 10, corta, y 80, pasar, ceñir derecha 9, pasar, loca fin, izquierda 7 más, loca fin, izquierda 7 más, 50, pasar, ceñir derecha 7 más, con ojo interior principio izquierda 7 más, ojo interior principio 7 más, 30, trasante por derecha con ceñir, izquierda 9, media que acaba en cartel, y 40, pasar, derecha 5, buena, soltar, con derecha 10 en ras, y 80, pasar, ceñir muy poco tarde, izquierda 7, media buena, que abre poco, y 20, pasar, derecha 9, con ojo interior izquierda 10, 20, derecha 9, buena, corta en ras, 30, pasar, izquierda 8, media buena, y 20, pasar, ceñir derecha 6, media, pasar, pronto izquierda 9, buena, corta que abre, y a más, derecha 10, larga 5, 20, pasar, izquierda 9, que abre poco, 10, pasar, ceñir muy poco tarde, derecha 7, y 10, abrise, derecha 7, buena, y pasar, ceñir soltar, izquierda 6, corta, 30, vistos, izquierda 9, corta, 40, pasar, rasante por izquierda con bosquea, ceñir pronto, derecha 8, 30, pasar, poco izquierda 9, buena, y 30, pasar, por fuera derecha 10, larga 5, en ras, y 20, ojo, patina, derecha 9, más menos, corta, patina, eh, 50, vistos, pasa, ceñir muy poco tarde, izquierda 8, más, que acaba ras, 20, pasar, frenos, ojo, ojo, patina, ceñir derecha 7, que abre, y mosquea poco, 30, pasar, ceñir izquierda 8, buena, que abre, 20, pasar, frenos, cruce derecha 3, buena, abre, punto derecha 3, buena, abre, y a más, izquierda, con ceñir derecha 9, con pronto, izquierda 9, buena, 30, más derecha, pasar, pronto cae izquierda 9, más, y 30, derecha corta, pasar, punto izquierda 9, buena, en ras, 40 por medio derecha 10 larga 5, 60 fin derecha 5 que abre Ives tarde, hostias, otros iguales Iba adelantado 80 Venga, no pasa nada 4 buena que abre y 30 pasar 4 buena que abre y 30 pasar Ceñir derecha 4 y 20 Ceñir derecha 4 y 20 Derecha 10 corta 50 pasar, ceñir izquierda 5 y 20 Derecha pasar, izquierda 5, media cruce 20, abrise, izquierda 8 buena Noca, izquierda 8 buena, Noca Meta con derecha 10 corta